Vence la fiebre de Memorial Day durante el mega venta de autos usados en Pohenco Chevrolet. Esta venta de solo 3 días comienza con grandes descuentos mientras celebramos las ofertas del Memorial Day y arrancamos el verano sin pagos durante 90 días para que pueda mantener esos presidentes en su cartera. Tenemos autos en nuestro lot para cada presupuesto y situación de crédito con más de 15 marcas para elegir. Todos los autos, camionetas y SUVs tendrán un precio de venta durante 3 días nada más. Aproveite y compre en Pohenco Chevrolet.com hoy.